Nuevo video, nueva reacción, tenemos música nueva de Nicky Nicole junto a Junmico, parce de lo más talentoso que tiene ahorita mismo el género urbano latino Dos chicas impresionantes de la Argentina y Puerto Rico, saluditos ahí para la gente de Argentina, saluditos para la gente de Puerto Rico Y bueno, todos ustedes bien saben que cuando se juntan estos dos países pasan cosas bien, bien, bien interesantes, bien cool Entonces pues obviamente pienso que esto no va a ser la excepción El tema se llama 8AM y pienso yo que va a ser un trap, hay que tener bien claro que ellas dos se van a conocer mediante lo que es este género Entonces pues, parce, obviamente yo sé que van a romper brutal, además así sea un reggaetón, sea un tech house Ellas para chantear son durísimas y para tirar esos fraseos que son realmente de quilates, la van a sacar del estadio Entonces pues nada gente, vamos a darle play a esto, sin tanto preámbulo, sin tanta vuelta, a ver que nos cuentan en esta nueva canción Nicky Nicole y Junmico Total parce, total, eso es puro trap, puro trap El grupcito de esos vocal shop, parce, eso es de ese trap que rompe calles Parce, Junmico la tiene clarísima en cuanto a lo que es esos fraseos que la gente quiere escuchar, en serio Mejor dicho, está súper clara ahí con eso y por eso es que ahorita mismo está rompiendo tanto Es que en serio, le está poniendo a sus canciones lo que la gente, lo que la calle está pidiendo, literal Entonces, uff, eso es hacer música de otro nivel y eso es un talento de otro mundo total En serio, es como si ella estuviera leyendo el mercado total de lo que la gente quiere escuchar Parse, además de eso se complementan muy bien Las tonalidades de voces se complementan muy bien Ahorita mismo que arranquen la parte de los chanteos va a ser un cruce durísimo de fraseos Porque las dos tienen tonalidades de voces muy dulces, muy chéveres, muy fresquitas Y además de eso, con mucho flow Entonces, además también, adicional a eso, también saben chantear de otro nivel Entonces lo que va a pasar acá arriba, aquí adelante va a estar... Bueno, nos quedan debiendo el video oficial, ¿no? Este apenas es un visualizer Entonces, parce, nos quedan ahí debiendo Nicky, Nicole, Junmico, el video oficial Para reaccionarlo también Entonces, porfa Porfa, porfa, porfa Wow, y parce, esa barra estuvo ahí dura Bueno, muchos ahí texteando Muchos ahí tirando los emojis y toda la cosa Pero no se están recibiendo los mensajes de quien quiero que sean Parce, está duro, el concepto está duro ahí Duro, duro ¿Para quién serán? No sé, ¿para quién serán? Pero pues está, está, está heavy Uff Osh Osh, parce, está tirando ahí fraseos bélicos De Nicky, Nicole Bueno, como les había dicho Es que ella tiene ese Ese flow de que puede estar en el coro súper dulce Súper tranqui, súper relax Pero entra en la parte de los chanteos Y se transforma Se transforma y es una máquina De tirar barras Durísima, es que en serio Y es que también hay que, hay que, hay que decirlo Las mujeres día por día Semana por semana Mes por mes Están saliendo talentos nuevos Femeninos durísimos Y no me extrañaría que a, no sé A unos cinco años Las chicas estén dominando El mercado de la música total Total de, de norte a sur Total Me está matando Baby, te quiero pa' mí Te quiero pa' mí Te quiero solo pa' mí No compasas Si se enteran fuck Chingamos y playback Yo tinte voy a make back Y te quito el full black Baby, where you at? Yo le llego like that Ay, tú relax Yo trabajo laid back Oh, ahí está El fragmento para Tik Tok El que, el que la nenas El que la nenas tiran ahí Los, los, los pasos prohibidos Como decimos Uff Parce, es que en serio Fraseo Verso que tira Mejor dicho Yunmiko Pum, viral Palo Palo, palo Nada que hacer Wow, 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 wow Wow Esto está, está picoso Está picoso Baby, aquí tú mandas No te me pongas nerviosa Baby, de mi camita Mi combi favorita Desde madrugada Y tú dormidas sin ropita Y Ahí tienen otro fragmento Para Tik Tok También Cualquiera de los dos Es funcional Es funcional Es funcional, parce En serio Que palabra tras palabra Es O sea, es otra vuelta Eso es como les había dicho Esto es de otro De otro mundo Este, este talento Epa Gente Gente, porfa Díganme ahí en los comentarios Del 1 al 10 Cuánto me le dan al tema Cómo les parece Déjenme ahí Parce Ahí está esa caja de comentarios Cuénteme Cuénteme en sus puntos de vista Qué tal la vuelta Cómo les pareció esto A mi criterio Lo que había dicho al inicio Estas nenas En un trap Uff Como peces en el agua Sin problema Duro, duro, duro Parce Qué locura Diría yo que sería bueno Sería bueno Si un EP Un álbum De estas De estas chicas Rompiendo Sería un regalo De colección A mi criterio Porque Durísimas Que sea de reggaetón De De más trap De Electrónica Uff Mundialistas Wow Hey familia Espero les haya gustado La reacción No olviden Dejar ahí su comentario Su like Suscribirse también A este humilde canal Sería brutal también Y pues nada gente Nos vemos en un próximo video Disfruten la vida Con muy buena música Un abrazote enorme Y chaito pues